Deja tu like y suscríbete al canal en los próximos 5 segundos si quieres tener 0 de pin en Fortnite y que metan servidores en tu país Quédate hasta el final de este vídeo porque hoy vamos a ver cómo configurar el cuádruple bind para editar y reeditar mucho más rápido el mando Pero para el tema de reeditar la construcción voy a subir el vídeo de cómo hacer este mando con rueda para los jugadores de Play 4 y Xbox Si reventáis este vídeo a likes, llegad a unos 3000 likes o suscribís todos por la campanita Así que como digo, sortearemos uno y además enseñaré cómo hacerlo de una forma casera Y deciros que si este vídeo llega a 3000 likes, todo el mundo se suscriba al canal y comenta su idea de Fortnite aquí en los comentarios Vamos a seguir haciendo regalos a suscriptores, así que si quieres un regalo en Fortnite simplemente suscríbete y deja un buen like a este vídeo Quiero seguir con el tema de los regalos así que reventad el vídeo a likes porque depende de vosotros ya que viene la nueva temporada y sortearemos pases de batalla Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite, bienvenidos al vídeo de cómo reiniciar mucho más rápido la construcción, la edición en Fortnite Para empezar a dope la nueva temporada 4 del capítulo 2 que falta prácticamente nada y eso te va a servir muchísimo Y así ya sabéis que tenemos diferentes configuraciones específicas y sé y soy consciente de que no todos jugáis de la misma manera Por lo tanto veremos una configuración muy buena para reventar, cómo hacerlo con diferentes ajustes y demás que son muy importantes Ya juguéis normal, ya juguéis claw, ya juguéis doble claw que veremos también cómo funciona o ya juguéis con un mando scuf Vas a ver la mejor configuración en este vídeo para poder editar y reventar mucho más rápido Como sabéis todo lo que probamos en el canal lo probamos posteriormente en mi canal de directos, está siempre en la descripción Así que pásate por ahí si quieres jugar conmigo y demás cosas porque además podrás conseguir premios por ahí Y ya digo que activar la campanita, dejar un buen like porque en la nueva temporada se van a venir sorteos de los pases de batalla Además de que el sorteo de los dos mandos va a terminar en cuanto empiece la nueva temporada Antes de que termine vamos a dar esos resultados, los daré primero por Instagram así que sígueme por ahí atento Y como es evidentemente que el mando con ruedas no lo puede tener todo el mundo Cuando suba el tutorial pues seguramente ya lo podréis hacer vosotros, es muy sencillo, ya lo vais a ver Dependerá de vosotros que lo suba o que no lo suba Los jugadores de teclado y ratón no tienen ningún problema para el tema de editar Ya que tienen muchísimas teclas en el teclado y pueden configurarlo de la forma que más cómoda le resulte Y para el tema de reeditar la construcción ya sabéis que simplemente con la rueda lo pueden hacer Pero los jugadores de mando tenemos diferentes configuraciones que voy a enseñar en este vídeo Que son muy pero que muy útiles, voy a enseñar un poco como agarrar el mando, como lo hacen los pros Y vamos a poner un ejemplo de cada uno al lado de sus configuraciones El cuádruple bind consiste en lo siguiente y es en tener un botón para cada parte de el editar y reeditar la construcción Me explico, teníamos que tener un botón para editar, otro botón para reiniciar, otro para seleccionar y otro para confirmar Son cuatro funciones, cuatro botones distintos Estoy seguro de que muchos de vosotros en vuestra configuración tenéis en el mismo botón dos partes de las cuatro que acabo de nombrar Y esto es lo que no podemos hacer, realmente no pasaría nada pero creo que con el cuádruple bind es lo que utilizan todos los pros Que básicamente es algo que está bastante oculto, el hecho de que cada botón es una función diferente Y como digo seguramente tu juegues o normal o cloud o doble cloud o incluso o con un mando scoop Vamos a ver la configuración perfecta con cuádruple bind para cada una de estas partes Para básicamente que podáis editar y reeditar de una forma mucho más rápida Son jugadores muy reconocidos que estoy seguro de que conocéis con alguno de sus ejemplos de clips Para que veáis como realmente juegan Y ya no es que simplemente te sirva tanto para editar como para reeditar Sino que para el tema de la agilidad y para determinar tu forma de jugar También esto es muy importante Y deciros muy importante que queda menos de una semana para dar el resultado de los mandos personalizados Simplemente te suscribes al canal con la campanita, muy importante la campanita Dejas un like a este vídeo y comentas, participo, últimos días del sorteo, es internacional Elegirás el mando de Play 4 o de Xbox, además todo, todo, todo a vuestro gusto Y corre también al enlace de la descripción a participar porque te van acumulando las opciones a medida que cumples más requisitos Lo que más valoro y lo que más opciones te da es que utilices el código IFARGO en la tienda de Forrent Y si puedes me mandas una foto por Instagram que está en la descripción Además de que seguiré a muchos de vosotros de vuelta por Instagram Quedan muy pocos días para la nueva temporada y para dar esos ganadores Que pongas salúdame aquí abajo, daré corazón en tu comentario, responderé a todos vosotros También os voy a enseñar cómo tenemos que coger el mando para cada una de las cuatro partes que os acabo de mencionar ahora mismo Y salvo el que es con mando SCOOF, que ya sabéis que simplemente con palanca detrás Lo haremos todo con un mando normal de Play 4 que es con el que yo realmente juego Evidentemente todo lo que voy a enseñar con el mando de Play 4 también lo podéis traducir al mando de Xbox Si jugáis con un mando de Xbox o incluso de Nintendo Switch es simplemente cambiar los botones Al fin y al cabo lo que es el RB en Xbox es el R1 mando pero simplemente podéis hacer la traducción Y lo que voy a enseñar, aunque yo esté enseñando el mando de Play 4 también lo podéis hacer con el mando de Xbox, obviamente Vamos a empezar ya con los ajustes y empezaremos con el cuádruple Bind de primero FaceSway Para el que no lo conozca es uno de los jugadores más importantes que juega de una manera cloud Y vais a ver ahora mismo de fondo un poco cómo juega Algo que creo que es muy importante para el cuádruple Bind que utilizan la gran mayoría de los pros en mando Casi todos lo utilizan para editar y reitar, es el tema del confirmar edición al soltar Creo que es una parte fundamental, así que todo lo que voy a enseñaros en este vídeo está también relacionado con esta parte Activarla si todavía no lo tenéis porque para mí es una de las partes más importantes Como digo, empezaremos con la configuración de FaceSway, cuya sensibilidad tenéis actualizada ya en el canal La última que tiene por si queréis saberla completa ya que esta parte es la de la configuración Para el que no lo sepa, Sway juega a Cloud que básicamente con estos dedos aquí delante para tener mayor habilidad Y no quitar nunca el dedo de Justy, por lo tanto utiliza mucho tanto el triángulo como el círculo con este dedo de aquí Y nunca quitará este dedo de Justy Esa es la forma Cloud a la que nos referimos Vamos a ver sus controles de cuádruple Bind, así que copiarlos si jugáis Cloud como FaceSway Editar, edita con el triángulo que es el mejor botón para jugar Cloud de la mano derecha Y en la parte de editar controles vemos cómo selecciona con el R2 lo que utiliza la gran mayoría Reinicia con el R1 y confirma con el círculo Por lo tanto como veis son cuatro botones distintos Esto sería el cuádruple Bind Reiniciar, seleccionar, confirmar y luego editar en otra parte, en otro botón que sería el triángulo Pasaremos ahora con Gipsy que es un jugador que juega doble Cloud Es decir, juega Cloud pero de las dos manos Es decir, con la mano en esta de las flechas O incluso para el panel táctil y el botón del Select y también con este dedo de aquí Es una forma de jugar muy pero que muy complicada Pero vamos a ver cómo juega porque es una barbaridad y también su configuración De cuádruple Bind Esta para mí es una forma muy complicada de jugar Pero si hay alguien que se anima a jugar va también a mejorar muchísimo Hay muchos pero que juegan doble Cloud y es muy complicado Vemos cómo él edita, juega con mando de Xbox Por cierto, edita con el doble botón este que sería como el Select Es algo bastante complicado editar con ese botón Sería como el panel táctil para los jugadores de Play 4 Y en la parte de editar controles para reiniciar Vemos cómo reinicia con el RB Selecciona con el RT Y confirma con el círculo Esto lo podéis traducir a mando de Play 4 Pero al final veis cómo también se cumple el cuádruple Bind Pasaremos ahora con Scove El mejor jugador posiblemente de todo NA en mando Del cual ayer mismo os subí la sensibilidad y configuración completa Este jugador juega con mando Scove Como muchos de los pros con las palancas detrás del mando Como muchos pros tienen las palancas detrás del mando Para obtener mayor fluidez No quitar nunca el dedo de los joysticks Y esto realmente es algo que es muy pero que muy útil Estos son mandos que valen unos 200€ aproximadamente Tenéis el sorteo que termina ya el enlace en la descripción Corre a partidipar Todos conocéis a Scove y cómo jugar No tengo como tal clips de él en modo creativo y demás Y también utiliza cuádruple Bind Es uno de los mejores del mundo Te recomiendo que utilices esto si juegas con un mando Scove Con las palancas detrás Y él edita con el L3 Que hasta aquí lo normal Lo que utilizamos todos los jugadores también que jugamos normal Y también utiliza lo siguiente que es el cuádruple Bind Vemos como tiene seleccionar en el R2 Reiniciar en el R1 Y confirmar en el círculo Para cada una de las cuatro funciones Un botón distinto Esto como veis es un patrón que utilizan todos los jugadores personales Te voy a enseñar mis controles para que si jugáis normal los copiéis Porque para mí son los más rápidos Y para reeditar sobre todo creo que es lo que más se nota Para parecer que tienes macro Y mis controles jugando normal que sería la gran mayoría Serían los siguientes También muchos jugadores que utilizan mando normal Y jugador normal los utilizan Tenemos el editar con el L3 El botón que siempre os requeriendo para editar si jugáis normal En Play 4 o en Xbox Tendríamos el seleccionar en el R2 El reiniciar en el R1 Y el confirmar en el L1 Como veis también tengo cuatro botones Para cuatro funciones distintas También utilizaríamos cuádruple Bind Jugando con mando de Play 4 completamente normal Nada más utiliza la configuración Que mejor te venga según la forma en la que juguéis Deja tu like, suscríbete con la campanita Que viene la nueva temporada Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos y adiós